¡Buenas, buenas! ¿Cómo están, chavás? Todavía no, mira. No hay nadie. Coño. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Está, pero mira, está Launa, Patricia. ¿Quién más estará por ahí? El Navarro Team. El Navarro Team ahorita se va a conectar. Vamos a ver. ¡Hola, Dulce! Hola, hola, hola. Yo ya no veo nada ahí, ¿ves? Pero es que yo traigo lentes de contacto. Yo te voy a ayudar. Tengo un hombre a mis pies, no es mala onda. Mírenlo. Él es Moy. ¿Y sin qué tal Moy? Vente, 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 productor, vente. Hola. Es que, pues, como ustedes ya saben, a mí me gusta ser los bendigos. Y les quiero compartir aquí con quien estoy sentada al lado. Que él y yo siempre tenemos muchas ganas de decirles muchas cosas, pero... Pero ahorita solo estamos de amigos. Exacto, no estamos... Ya sé, pero ahorita no estamos trabajando, por si nos van a regañar. Pues que salga por el productor a ver si me regañan más. ¿Viste qué bien lo hice? Muy bien, Silvia Navarro. Muy bien, muy bien. Bueno. Pues aquí felices de volver a trabajar contigo, Silvia. De verdad que me siento muy afortunada. Yo más, yo más, yo más. Lo estamos pasando muy bien, además. Lo estamos pasando muy bien. O sea, independientemente de... Imagínate yo que estoy viéndote trabajar todo el día. Ay, pero... Lo disfruto mucho. Eres picuda. Ya, a producer. Fíjate que sí es. Estás aquí y no se lo digas a... Porque déjenme contarles que a quien se lo dice es a Jorg Salinas. También es una... Y a quien sea. O sea, los que no han empezado a grabar y que van a empezar, por ejemplo... Y Chocarro, ¿qué tal lo ha hecho? Mi David es un crack. Ay, lo estás haciendo para quedar bien con David, Chocarro. No, estoy aquí contigo porque eres mi prota, tú. Y porque me va a decir cosas bonitas ahorita. Y estoy feliz de trabajar contigo también. Yo también. Yo también. Cuando me enamoro fue en 2010. 2010. Y Amor Bravio, 2012. Entonces, no sé quién es tu prota porque, pues, pasa el tiempo. O sea, sinceramente vamos pasando bien. Pero regresamos con los que tenemos que estar. Ahora, ¿pudieras ponerme? Fíjate lo que estamos haciendo aquí para... Sigue siendo mi peca. Ah, no dice que ahora ya no soy peca, que ahora soy trompas. Es que sí andas muy trompuda. Pero eres peca, eres la peca. Oye, este... Todo, el Mafai, contigo, muchas gracias. Don Fernando, Don Fernando no está. Estuvo ayer Don Fernando. Pero ya no es Don Fernando. Ahora se llama Damián. No, ahora se llama Damián. Damián. Y la verdad que está en plan actor, en plan grande. No, sí, sí está, sí está muy cañón. Está cañón. Bruto, ¿qué calidad de serie les vamos a rellenar a tu gente? No, chicos, no saben lo que están haciendo mis compañeros. Son una... ¿Y tú? ¿Qué te pasa si me eres mi prota? Pues, claro, por eso... Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. Entonces, queremos, queremos saber si está por aquí Ana y Paula y Rosa, que son los amores de mi producer. Entonces, besos bellos a Brasil. Yo también los quiero. Besos, muchos besos, muchos besos a Brasil. Les mandamos amor. Saludos a Perú. Bueno, pues, estamos haciendo una historia muy... A mí me llega mucho al corazón. A mí también. O sea, trabajamos una ficción, pero que se toca... Un tema muy doloroso. Sí. Es como un cáncer. Y, bueno, nuestra intención primero es contar un cuento. Exacto. Es un cuento nuestro, que suceden cosas que pasan en la vida real. Y, bueno, pues, ojalá le podamos ayudar a gente que está atrapada en un rollo similar. Pues, mira, somos voz de muchas personas. Con muchísimo respeto y entendiendo que esto abarca muchas cosas. Pero, bueno, lo importante es que tenemos la fortuna de estar trabajando ahorita para compartirlo con ustedes, con mi producer, que dice que soy su prota, pero me abandonó. Mi prota. 12 años. Entonces, no entiendo mucho, pero bueno. Me abandonó, dice. Claro, te vas con totes, menos conmigo. Y no quiero volver a tocar ese tema contigo, porque estás equivocada. Estás equivocada. Estás equivocada, Silvia Navarro. Oigan, ¿les quieren que les dé un poquito de un tour de lo de afuera? Nadie va a ver al set, ni nada más les voy a presentar, no, a mis compañeros de trabajo o actores, que no sé si me van a regañar. ¿Alguna vez te has enamorado de Jorge Salinas? Diario me enamoro de Jorge Salinas. Sí. ¿De qué están hablando? Está increíble. Estoy muy agradecida de verlo trabajar así de cerquita, porque está haciendo cosas... Está picudo. Sí, sí lo es. Sí está picudo. Sí lo es. Y bueno, y el señor Chocarrito, qué bendición que tengo la fortuna de trabajar con él. Un gran Chocarrito, además juega pádel. Además juega pádel. Por ejemplo, se lo lleva a jugar pádel a él. Y es bueno. A mí no me lleva a ningún lado. Me tengo que echar el equipo a los hombros, pero es bueno, le echa ganas. Pero la neta sí es bien bueno y es bueno, es un bueno, es un buen actor, es una buena persona. Es un guapasasazo. Ahorita les voy a presentar, si es que me lo permiten, antes de que alguien nos corte la transmisión. Ian, ese, 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 ese. ¿Dónde está Ian? ¿Me consigues a Ian? No, mira, vamos a buscar. Y así les... Bueno, aquí usamos un cuernito, porque pues ya saben. Bueno, te acompaño, vamos. Vamos a presentarles. Hola. Nos encontramos un jovenazo por ahí. Miren, no es que yo no les tenga confianza, pero me voy a traer mi bolsa conmigo, porque... Por, por, no más, ¿no? Por seguridad. Me caes muy bien, Sergio. O sea, te ve que eres como siempre, honesto y tal. Pero... Miren, les voy a presentar una de las cosas... Ven, permíteme un segundo. De las cosas más bonitas que tenemos en la producción. Julio. Es excelente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta cosita preciosa, la tenemos todos los días. Excelente. Excelente, exactamente. A la hora. A mí no me anden diciendo esas cosas porque luego se llevan y no se aguantan. A la hora. Bueno. Ay, Dios. Ya públicamente fue esto, ¿eh? Él es Moy. Moy se encarga de poner mi micro. Every day. Es un curso trabajar para ese... ¿Qué tal? Kinky. Hola. El bonito. Que tiene una bonita. Y que le mandamos unos besos a esa bonita. Besos bonita. Besos bonita. Aquí te lo cuido, bonita. Miren, la luz está en tu camino. La luz está en tu camino. Y proyectate al futuro. Bien. Eso traemos aquí. Gracias. Y así. Bueno. Alexa. Alexa se encarga... Hola. ...de que esto salga bonito. Entonces todos los looks van a tener que hablarles. Pobrecita, les doy una lata. Pero ella. Ya verán, ya verán, ya verán. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Miren, aquí está mi equipo. Bien activo. Uy. De las cosas más bonitas de la producción. Muchas gracias. Ella es Damiana. Hola. ¿Cómo están? Damiana se encarga... No, sí, métete. Mira, mira. Ella se está ayudando al productor. Ponte aquí, ponlo sombra. Ya que estás tan ganándote. Mira, andale. Exactamente así. Exacto, así. Damiana, además de actriz, ella es la coach de los chiquitos. Y la verdad es que estoy muy impresionada con su trabajo. Aquí les traemos todo. Los preparamos. Ay. Ahí casi le das... Andale. Nuestro estrenón. Exactamente. Mira, ahí está Rosa. Rosa de España. Hola, Rosa. Hombre, Rosa. ¿Cómo estás? La onza. Rosa. Rosa, Rosa. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues entonces esta belleza, esta belleza. Nos preparamos, hacemos que lloren, que lo den todo. Y va a ser mi compañera de trabajo en mi trabajo. Ya tendrán que ver. Sí, también. ¿No? Va a estar buena. Es muy buena actriz. Bueno, y entonces a quién más les voy a presentar. ¿Dónde están? Todos ahí. Este señor es el que se encarga de tomar las fotos. Bastante pinches que salen, pero padres. Las que me enseña a mí son muy bonitas. Las que mandan no entiendo qué pasa, pero es el espía de VIX. Hola. Entonces, si al regañar me van a regañar, no va a ser a mí, va a ser a él, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero bueno, este hombrecito independiente, el señor Margarito, es parte de mi corazón. Igualmente. Así que cualquier cosa que lleguen a ver, es de él. Mete filtro, ¿ves? No me deja. Tú no les preguntes. Es la ventana de la casa. Ella, tipo, se pone a trabajar súper cañón, se encarga así de traernos aquí a la casa y dejarla súper linda, ¿verdad? Qué padre verte hoy en este día. Mira, mi equipo aquí, los apuras. Y voy a ver a quién más espiamos por este lado. Platícanos del proyecto. Platícanos del proyecto, producer. ¿Quién mejor que tú? No, la sombra, la luz. Ven acá, ven, ven. O sea, ya puedes decir todo. No, no podemos decir mucho. Pero ya lo sacaron, lo dijeron. Pero nada más, un poquito. ¿Por eso? Un poquito. Lo dijeron todo. Yo ya lo vi en redes. ¿Dice? ¿Qué dice? Que estamos hablando de una mujer mexicana, de origen mexicano, porque vive en Estados Unidos, que adopta un niño mexicano y que descubre que hay algo raro en su adopción. Sí. Pero lo dice todo, ¿eh? Bueno. Yo estaba cuidando mucho qué decir, pero pues ya, lo he dicho. Que ya que haga otra reunión, ¿quién? Que haga una reunión, ¿quién? ¿Quién nos va a reunir? Pero bueno, se trata básicamente de que se empiecen a descubrir cosas atrás de adopciones. Ahí les iremos contando poco a poquito. Les vamos a ir regalando material y les vamos a ir contando cosas. Dicen que los invites. Siempre están invitados. El Navarro Team es parte del equipo. La verdad es que sí vienen muy frecuentemente. Ya se me durmió la mano de este lado. ¿Quieres que te ayudes? A darle una mordida a mi cuernito. Por ahí hay una foto dándole yo una mordida a un taco tuyo, ¿te acuerdas? ¿De carnitas? Sí, bueno. ¿Por qué antes llevabas carnitas? Sí. Uy, Silvia, cuánto tiempo, ¿verdad? Qué maravilla. Ya ves, y luego dice que no ha pasado el tiempo. Y tú más bonita que nunca. Bueno, pues les mandamos muchos besos. Queremos decirles que estamos muy contentos. Que siempre, dije. Quiero que muestres a Chocarro. Próxima semana se los enseño porque ahorita no está aquí. Actuaría nuevamente con Lucero, claro. De hecho, me quieren cambiar a mí en esta historia por Lucero. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo eso? ¿Te acuerdas? No. Ah, la mamá del niño ahorita vas a ver. Ah, pues, no, 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 no tengo idea. Mi sueño es conocerte. Muchas gracias. Ya nos surge, puro bonito. Les mandamos muchos besos a todos. Aquí está el producer. Se la van a pasar. Y olé, mira. Todo es agua pura. La hemos pasado re bien. Qué bueno que ya podemos empezar a compartir. Y si no, nos van a regañar. Pero a los dos. A lo mejor me regañan. Y con el productor. Pero bueno, la neta no dijimos nada que no se... Exacto, que no se haya dicho. Estamos bien contentos, bien agradecidos. No encontré a Ian, que es el que tiene que estar trabajando, pero pues bueno. Y se irán enterando de... La verdad que nos la pasamos muy bien diario aquí trabajando. Y trabajamos mucho. Tenemos un equipo de profesionales aquí de puro picudo. Sí. Que la verdad es que es un agasajo ver cómo caminan todos los días. Tantas escenas que nos ponen. Es increíble, es admirable ver cómo entre tanta gente se va armando. Clac, 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 clac. Clac, 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 clac. Con los dedos y conmigo es... Plim, 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 plim. Exacto. Oye. Pau. Bueno, nada más les voy a enseñar la parte escondida que hace que todo... Uy, los que nos están callando. ¿Qué pasa, Daniel? ¡No! ¡No! Sí, sí, es Daniel. Míralo, míralo. ¡Ay, Daniel! Se encarga. Es nuestro fotógrafo. Él hace el... Por favor, voltee y dinos. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Dani? ¿Quién eres y qué haces? Lo voy a hacer en esto. Va. Bueno, él hace la magia de nuestras escenas, cómo se ve. Narrativa visual, pero la verdadera magia la hace el maestro. Maestro, déjame le pongo su luz, su luz, su luz. Mira la cara de alegría, perdónenme, es que no puedo con esta alegría que transmite. Sinónimo de jovialidad, de... De entusiasmo y de alegría. Está haciéndome rinchazo mi maestro, Luis Eduardo Reyes, que es, bueno, mi cómplice, mi aliado, mi amigo, mi señor director. No somos nada de eso, pero bueno, me gustaría. Y sigue sin sonreír, ¿vieron? Bueno, ahí está Powerful, que se encarga de... Ajá. ¿En español? Coloreando la imagen. Bien. Mi mujer. Mi mujer, que tiene un marido que se llama Daniel, que muchas felicidades. A Daniel y a ti. Gracias, gracias. ¿Tú qué haces? Yo soy script. ¿Y qué es un script? Cuida a que todo pegue. ¿Así de qué hago? O sea, a que todo pegue. Y siempre anda bien pegada a mí. Y... El que se entera de todos los chismes. Mario. Audio. O sea, mi micrófono, el espía, es esta bomboncita, que ya le dije que hasta que se corte... No, él se quiere cortar el cabello y me parece tan guapo el día de hoy. Guapo. ¡El maestro! ¡El maestro! Y mi hombre. Mi hombre. Les voy a presentar a mí. Hombre. A verle un poquito. Él es Miguel. Él es Miguel. Miguel se encarga de dejarme guapo. Si no salgo bonita iluminada, es que ya valió madre. Es mi culpa. No me puso mi paro de rosa, pero me quiere mucho. Pero algo mejor. Exacto. Esperemos en Dios que así sea. Y aquí ya está Irving, que ya lo conocieron anteriormente. Fue su cumpleaños y me está llamando para empezar a trabajar. ¿Cierto? Cierto. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Las compartiremos más cosas. Y con estas cosas bonitas nos despedimos. Bye. Y total, que el niño nunca vino a trabajar. ¡Qué vergüenza!